El comienzo de los ataques de Rusia sobre Ucrania está provocando que muchas personas intenten salir del país. En los aeropuertos, el cierre del espacio aéreo ha dejado atrapados a muchos ciudadanos, algunos con niños que ahora aseguran no tienen a dónde ir. Como se ven imágenes, cientos de ciudadanos de pueblos aledaños llegan caminando a la frontera con Polonia para escapar del futuro incierto del país. ¡Gracias!